El me quiere y ya me guardo y me libra de los malos ¡Ay cuánto bien me ha hecho! Desde que lo tengo en mi casa Ayer me ama, ayer me cuida, ayer me quiere Y él sabe que yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero El amor que yo retendo es tan fuerte que él puede con el mundo ¡Ay qué me quieren de un día mi vencer! Pero mi amor es de Cristo y yo le tengo que agradecerte Me ha regalado una vida que yo no conocía En un mundo diferente al que yo vivía Yo lo comprendo porque quiero en Cristo porque yo lo siento No me dejes sol, no me dejes sol, no ves que me quiero, que sin tu cariño Verde que no quiero, tú no me dejes sol, no ves que me quiero, que sin tu cariño Verde que no quiero, lo quiero, lo quiero Verde que no quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero Dr. Marcelo Navarro Crisita Crisita Cisía cantando 95 Y ha renovado mi vida, yo muestro luz en tus sueños para apretar esa reina de alegría. Quien cuida de tu casa es Jesús delante, quien cuida de tu familia es Jesús delante. Quien cuida de tu familia es Jesús delante, quien cuida de tu familia es Jesús delante. Y te dirán con dulzura, hijo mío, te esperaba. ¡Ven y toma tu corona que para ti yo le he guardado! ¡Ven y toma tu corona que para ti yo le he guardado! ¡Ven y toma tu corona que para ti yo le he guardado! ¡Ven y toma tu corona que para ti yo le he guardado! ¡Ven y toma tu corona que para ti yo le he guardado! ¡Ven y toma tu corona! ¡Ven y toma tu corona que para ti yo le he guardado! ¡Ven y toma tu corona que para ti yo le he guardado! ¡Ven y toma tu corona que para ti yo le he guardado! ¡Ven y toma tu corona que para ti yo le he guardado! Te alabaré Llegará tu día de la alegría Te alabaré porque tú me has transformado Toda mi vida, toda mi alma Te alabaré porque es la primera prueba Te alabaré luchando la alegría Te alabaré porque tú me has transformado Toda mi alma, toda mi vida Vente a mi lado que quiero estar contigo Vente a mi lado que mi alma desatrega Vente a mi lado que yo te necesito Con mi Jesús contigo tengo vida nueva Vente a mi lado que yo te necesito Vente a mi lado que quiero estar contigo Vente a mi lado que mi alma desatrega Vente a mi lado que yo te necesito 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 Gracias.